cuántos individuos ellos harán cuatro mandaron aquí conmigo porque ellos me dijeron que la policía y que se buscara droga y una pistola y digo yo no sé yo nunca buscaba droga bueno mi gente sean todos bienvenidos a el rincón urbano un saludo muy especial a todos mis seguidores buenos señores dándole seguimiento al asalto al banco de reservas que se perpetró ya hace unas semanas en una en una plaza muy famosa en la ciudad de santiago donde al menos tengo entendido 7 u 8 individuos penetraron esta plaza con el objetivo de penetrar ahí al banco de reservas a una sucursal del banco de reservas donde lamentablemente huyeron con dos maletines llenos de dinero el banco de reservas de inmediato emitió un comunicado donde comunicó a toda la sociedad que solamente habrían llevado se habrían llevado aproximadamente unos 6 millones de pesos y que por suerte no penetraron en la bóveda ahí donde se encuentra la gran masa de dinero de la entidad financiera y también les voy a poner aquí un vídeo donde una de las víctimas no fatales que fue secuestrado durante el asalto él dice que lo mantuvieron ahí secuestrado de rehén por varias horas hasta que pudieron escapar y huir con todo el dinero afortunadamente no hubieron pérdidas humanas que lamentar pero este señor que fue tomado de rehén si se llevó tremendo susto lo mantuvieron ahí por aproximadamente bueno durante todo el atraco y posteriormente fue investigado en la policía para ver si se trataba de un cómplice de esta pandilla así que vamos a escuchar las declaraciones que dio el jefe de patrulla que estuvo encargado ahí de la búsqueda de estos sospechosos bueno a tratar les entregó gregorio núñez alia niño pepe y está el señor carlito también que fue apresado que fueron los que participaron en la que fue apresado mediante allanamiento pero participó en el atraco al van siempre que se ocupó un fusil se ocupó si una almohada quedan dos prófugos general se está investigando el caso no sabemos cuánto quedan pero vamos a seguir trabajando estamos identificando lo que está identificado ya hay una parte que están detenidos él decidió entregarse con un servidor ya que desde ayer estaba llamando estando en un monte y él decidió entonces entregarse conmigo y se lo estamos entregando en estos momentos al general jiménez reinoso para que él ponga su nuevo oficio verdad de él y se lo estamos entregando salvo y sano y que se respeten todos sus derechos él como ciudadano él admite que sí que él participó en en ese atraco y que él está arrepentido que sea la justicia que determine su culpabilidad se lo estamos entregando a usted salvo y sano ellos me llamaron al cuñado mío que van a hacer una vuelta a pasar yo no sabía que era para el banco cuántas personas pasaron a buscar seis qué pasó explícame qué pasó cuando ustedes llegan al banco no cuando llegamos para el monte yo no estaba esperando con la ropa y cuando llegamos el semáforo que dijimos que pan de que vamos ellos dijeron que era para el banco cuando usted diste cuenta el que sabe de todo esto y el otro que tan profundo cuántos trabajos todavía he hecho con ellos ninguno nunca que no lo conocía no 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 v creo que no de hay r ¡Gracias! 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 La Policía Nacional les reitera a aquellos que están todavía prófugos, que se entreguen, porque nosotros estaremos día y noche detrás de ellos. Y tendremos mano de hielo. ¡Gracias! Explícanos desde el principio cómo esta gente te gusta a ti, qué te dijeron, para dónde iban ese día. Ellos me llamaron al cuñado mío, que íbamos a una vuelta a pasar a Roma, que yo no sabía que era para el banco. ¿Cuántas personas pasaron a buscarte? ¡Seis! ¿Qué pasó? Explícame, ¿qué pasó cuando ustedes llegaron al banco? No, cuando llegamos para el monte, ellos nos estaban esperando con la ropa, y cuando llegamos al semáforo, que les dijimos que para dónde que vamos, ellos dijeron que era para el banco ahí. ¿Cuándo tú te diste cuenta? ¿Cuándo era tu función? ¿Cuándo era tu función? ¿Quién es tu mayor que te dijera? El que sabe, esto, esto y el otro. ¿Qué tan prófugos ellos? ¿Cuántos trabajos tú habías hecho con ellos? Ninguno, nunca. ¿Y dónde los conocías? Bueno, ahora sí, lo que haces. ¡Gracias a ver! ¿Y dónde vas a la marxilla? ¡Jámen! ¡Heatredo! ¿Y dónde vas a la marxilla? ¿Y dónde vas a la mano con la tarjeta? Grap, dígur, agua, 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 una agua, 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 agua. ¿Qué se dice, hermano? ¿Qué es lo que se dice con relación a esto? ¿Por qué lo detienen a usted? ¿Ellos te secuestraron a ti? ¿Los individuos? ¿Y dónde te secuestraron? ¿Por favor? ¿En la salida de la sabaneta? ¿Cuántos individuos? Ellos eran cuatro, se montaron aquí conmigo ¿Cómo es tu nombre? Puerto del Carmen Díaz ¿A qué tú te dedicas? Se van a la iglesia ¿Ellos no se patrán a usted? Ellos me dijeron que eran policía y que buscara droga y que una pistola y yo nunca he usado droga Y no se patrán a usted tomar la camión